Por si no lo sabías, Nicaragua es el país de Latinoamérica con más embarazos en adolescentes. Para prevenir los embarazos a temprana edad, el Centro de Apoyo a Programas y Proyectos Capri, con apoyo del Fondo Cristiano Canadiense, están trabajando con los chavalos y chavalas del Distrito 6 y 7 de Managua. Hoy nos van a dar un simulador de un bebé que llora, eructa y se tira gases, como decimos nosotros. Hay 16 pelones que son simuladores a un bebé de verdad. Y los chavalos y las chavalas van a vivir lo que es ser mamá y papá durante 24 horas. No solamente es decir no salgas embarazada, sino saber de la paternidad responsable, de mi proyecto de vida, de qué cosa es el embarazo, el parto, o sea, un conjunto de temas que comprendan todo lo que lleva a esta problemática. Sí, me siento emocionada porque es como si tuviera un hijo de verdad, pero sin mamá. Me lo dieron para que yo vea lo difícil que es tener un bebé en una casa y aprender. Y es que ser mamá o papá no es jugando. Bueno, él se llama Gabriel, es muy pesado. Cuando está llorando necesita biberón, ponérselo en la boca, si tiene hambre. Tiene un chip aquí, que cuando yo se lo ponga, él deja de llorar. Pero si no es eso, ya le había dado pache de sacarle los cólicos. Y se ha portado bien porque no ha estado llorando como el de las demás personas. Frania y Dayhani son vecinas de José y también tienen que cuidar a sus pelones. No podría estar solo viéndolo a ella. No es que un niño pueda estar cuidando a otro niño. Un adolescente no está listo todavía para tener hijos. Siento rara porque estoy cuidando a un bebé que, no sé, yo no lo podría tener. Yo no tuviera un niño tan joven porque no resistiría. Sería mucho el cansancio. Definitivamente que estos chavalos y chavalas se dieron cuenta que tener un bebé no es nada fácil. Yo diría que fue una experiencia única, ya que ese bebé pasó llorando toda la noche. Entraba en sueño y él empezaba a llorar. Pues no estoy preparada, sinceramente, para ser mamá. No sé cómo cuidar muy bien a un niño. Todavía soy muy pequeña para saber los cuidados de un bebé.